Todos y todas en esta jornada tan significativa que nos reúne para realizar la reapertura del programa Envión. Agradecemos la presencia y el acompañamiento del Intendente Municipal Ricardo Alessandro, Secretario General Camilo Alessandro, Coordinadora de Envión Rocío Minino, Directora de Niñeces, Adolescencias y Familias Camila Andrade, Presidente del Honorable Consejo Deliberante Julián Ainora, Funcionarios, funcionarias, concejales, comunidad educativa, referentes de instituciones locales, vecinos y vecinas de Salto. En este espacio físico comenzará a funcionar nuevamente Envión, un programa destinado a jóvenes entre 12 y 21 años, donde podrán realizar diferentes talleres en distintos días y horarios, con el objetivo de fortalecer el rol socioeconómico, político y cultural de las y los adolescentes. Seguidamente hace uso de la palabra el Intendente Municipal Ricardo Alessandro. Buenas tardes a todos y a todas. Un día radiante. Radiante como esto que inauguramos hoy, con un esfuerzo muy importante de Rocío, de Camila y de todos los que han colaborado. Y la posibilidad que muchos chicos de Salto, creo que son alrededor de 94, si no me equivoco, puedan seguir en la senda del buen camino y puedan hacer algo más de lo que esta sociedad realmente admite y quiere. Yo los felicito. Este es un programa viejo que hoy se reinaugura. fue allá por la época de Scioli que se inauguró, en la pandemia se paró, y ahora nosotros lo volvemos a reinaugurar. Pero esto no hubiera sido posible si Rocío y Camila y todo su equipo trabajaron como han trabajado, trabajaron muchísimo, muchísimo trabajaron. Y bueno, esta es la realidad. Un sinnúmero de talleres que me parece que son importantes y que ustedes van a aprovechar. Yo los felicito. Sigamos trabajando así. La única posibilidad que este pueblo y todos los pueblos de Argentina se salven es que haya una juventud como la que hay en este momento y que todos ustedes, estos 94 chicos que vienen acá, son chicos que tienen ganas de hacer algo. y acá tienen la posibilidad de hacer algo. Estos chicos de 12 a 21 años, si no me equivoco, que puedan estar inscritos aquí, tienen la posibilidad de poder seguir luchando para una vida mejor. Nosotros ya reasuntamos todo este camino con muchos vaivenes y con muchos obstáculos. Pero ustedes no, ustedes recién largan. Y largar en este camino tan importante como el que están haciendo, realmente me parece sé que es maravilloso. Así que, gracias Rocío nuevamente, gracias Camilo, gracias a los talleristas que ponen todo su empeño para que esto sea una realidad. Gracias, gracias a todos y adelante y a seguir luchando. seguidamente se dirige a los presentes la coordinadora del programa, Rocío Minino. Bueno, gracias a todos, todas, por estar acá. Es una emoción y una alegría inmensa que al fin podamos reabrir en Bion. Como dijo Ricardo, hace un tiempo que estamos trabajando y esto es gracias a la decisión política, el compromiso y la convicción de Camilo y de Ricardo de creer en la importancia de un espacio que contenga y que acompañe a las juventudes y adolescencias de nuestra ciudad. Corren tiempos difíciles en los que hay una avanzada de los discursos de odios que tienden a criminalizar a las juventudes en las que se llega a poner hasta en duda la edad de imputabilidad. Nosotros damos respuesta con un Estado presente y con políticas de cuidado integrales que contengan y que acompañen a los jóvenes. En este transcurso desde que en Bion volvió a circular y a funcionar he tenido la posibilidad de charlar con un montón de chicas y de chicos que formaron parte de lo que anteriormente fue en Bion y lo recuerdan con muchísima emoción y con muchísima alegría en lo que en Bion no es simplemente la transmisión de un conocimiento y queremos superar esa lógica academicista sino que sea un espacio de referencia y de pertenencia para los jóvenes que lo sientan como su casa que lo quieran cuidar y que tengan ganas de venir porque van a ser recibidos con un abrazo y van a ser acompañados en los momentos que estén pasando. También contarles que no hubiese sido posible sin el equipo que trabaja conmigo que los quiero nombrar Diana, Emiliano, Luciano Ulises y Camila y a los profes que son Facundo el profe de electricidad Carly el profe de barbería Ebe la profe de DJ y Pauli de redes sociales. Estamos fuertemente inaugurando un envión con un sesgo productivo porque entendemos que tenemos que darles herramientas a los jóvenes y adolescentes para crear nuevos y futuros trabajos y la misión de envión también es eso fortalecer la inserción laboral de cada uno de los que formen parte de este programa. Para no ponerme muy tupidora esperamos que envión funcione como un espacio de creación como un espacio de diversión que también les dé herramientas para poder decidir libremente en el presente y también en el futuro. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí daremos paso al tradicional corte de cinta encabezado por el intendente municipal el secretario general el presidente del HCD la coordinadora de envión y la directora de Inñeces Adolescencias y Familias. Un aplauso bien fuerte a todos los presentes y felicitaciones por este nuevo espacio en Bion Salto tan importante para la ciudad.